Música Pero las mujeres son las que se echaron ese gritote mexicano Ay muchachas, ¿cuántos hombres han perdido? Díganme, pobrecitas Ahí va Díganme, pobrecitas Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón y hago caso al corazón Y me muero por volver ¿Se la sabe? Sí A ver, ¿en qué se la sabe? Yo digo los dos primeros, volver y ustedes el tercero ¿Ok? Y dice Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegan y hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Yo también Yo también Yo también Yo también Tienes mucha razón y hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba